En tu mirada se nota que te quiero ver Cuando dos almas se chocan, puede suceder Llámame pronto que noto que empieza a doler Quedo mirando tu foto del verano, del verano Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás jamás Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás jamás Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás jamás Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás jamás Gracias por ver el video